¿Qué pasa, gente? Aquí en Everton estamos en Castlevania, no los Shadows, en nuestra siguiente parte, se me va a olvidar el número que era. Y bueno, después de la gripe que tenía que pasar, hemos vuelto, al final he tenido que volver un poco más tarde porque se llamaba Lilla, así que, bueno. Y antes de empezar, como siempre, un sudazo para Puerta del Sotron, que es un gran amigo y me ha dicho que le gusta el juego y la serie, así que un sudazo y continuamos. Why Goll Village is safe, for now. The vampires have lost one of their commanders, Brawner, and... No, no, no me dejan ir a hablar con Anselmo, por nada. A ver... Bueno, si no me vamos por ahí. A ver... A ver... Creo que había dagas, así que va a ser una cagada. Ah, perdón. Pergamino, pergamino, pergamino. Y que había, ah, no, mira la bomba. Bueno, ¿por qué no podemos pasar? Vale. Y pergamino, pergamino, tiene tal pinta de ser otra vez un pergamino. Eh, qué raro. Ha hecho como que cogía. Eh, ha sido muy raro. Del camino. Vale. Eh, eh. Y eso para esto. Vamos a probar a ver si hay algo que se pueda hacer. A ver si se abre esa puerta y ahora aquí habrá que hacer algo entonces. Bueno, a ver, aquí he ido al otro lado, pero... No. La hemos cagado. Nooo. Ah, muerto. Muerto. Venga. La niebla mortal puede matarte en segundos y debe ser evitada todo lo posible. No jodas. No jodas. Pues yo creía que la niebla plenosa era buena. En plan, te espectoraba. Vamos, mejor que el Vapurum. No te jodes. De verdad. Es que yo creo que el que hizo los consejos era el típico que hacía los comentarios de la que está atacada, amigo. Un ha sido muerto, macho. Pero me matas, me matas. Bueno, a ver... Es decir, lo tenemos de aquí... Es que no creo... Pero... Tú me estás me vas a matar... Me están vacilando, bolera, no me quito algo de vida. Primero intento. Por aquí voy a coger las bombas y el pergamino. No hay que... Dios, le hemos llevado las hitbox, por así decirlo, cerca, eh. Vale, por aquí. ¿Eh? Por acá. No, 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 no. Vale. Os juro que ahora mismo no estoy viendo por dónde iría. Os juro que está en toda mi cara, pero yo no lo veo. A ver. Ahí. Ya sabéis lo que pasa si os quedáis uno de esos circulitos... Sí, lo que salen las bombas y después eso de aire. Venga. Vale. Pues aquí el colega murió de un infarto. La lanza que hay... Está pasando de toda la espalda, nada. Uh, nos falta uno solo. Vale. Y por aquí... Ahí va. Bueno. Mmm. Vale. Pues ya está. A ver. Espérate, a ver... Si, te metes por ahí o... Ahora es que se sube a toda esta... Cago en su puta madre... Dios... Mira... No, no, no... A ver... Vamos a ver... El perra que mi no lo han soltado... Lo he hecho tanto a los objetos como los que le ponen a estos pasillos mohosos... Y he de reconocer que son enemigos formidable... Sin embargo, creo que va a haber descubierto su talón de Aquiles... Cuando se combate contra ellos... Al cabo de unos cuantos golpes... Se terminan... Por derrumb... ¿Eh? Se demuestra golpes... Terminan por derrumbarse... Desperdinando sus huesos por el suelo... Es el momento cuando... Es ese momento... Cuando son vulnerables... Y pueden ser destruidos si se golpean... Pero... Eso es lo que he dicho de este... Y los demás... ¡Ay, Dios mío! A ver... Tiene que haber más camino o algo... Porque si no... No sé yo, eh... Si, si, si... Me voy a perder... Vámonos... Estoy pensando... Y ahora mismo... Que leches... Podría... Me voy a meter dentro... Que no me sé, campeón... Ah, encima el gorro... Te he ido tragando... Venga... Venga... Le da tiempo a subirse... ¡Urgh! Su... Se oye incluso cánticos... Pero no sé... Joder... Con qué habré dejado... De acá... Se va a mantener la predicción... Si estoy... Me he petido... No... 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 Ni... No... 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 Ni... Ni... Ah... Ni... Fuera caña... Yo estoy pensando... Oye... Ni... Sigue. Uff, mi verdad me quedo demasiado parla. No, no, no. Si antes me subía la piedra esa, hace menos de un minuto. Se raya, se raya pecha. Llega del otro lado, pero es que no lo entiendo. Si nos voy a llevar más agua bendita. Por intentar no perdíamos nada. Pues... Para mí ya debía pegar un corte bonito, eh. Pues le echo otro ojo a la sala de al lado, no sé. Es que tiene que ser algo... Una de dos. O de pegarle, pero... No, ¿qué? A ver... Y si... Ah, tengo una idea. Y si apadas eso y saltas, ya que tiene... Es decir. Bueno, un momento también. ¿Qué? Vale, joe, soy gilipollas. Uff... Es que ahora va a ser darle a esto, así que vamos a prepararnos bien. Vamos a romper todo lo que hay por aquí. Vale, pues va a ser darle y va a parecer... Bueno, se va a levantar el escrito aquí al lado y demás. Venga, una. Dios mío, por favor. Pido... Pido perdón, de verdad. Por no darme cuenta, en serio. Me siento muy gilipollas. Hostias. Sí, sí, que a ver, está más cerca. A ver que hace un cambio de... De ángulo, que está más cerquita. Hello. ¿Eh? Venga, ya. Ya empezamos. Ah, sí, ¿no? Pues venga. Escudito para el nene. Venga, ya. Ah, tío. Ay. La carga del demonio no lo vamos a llamar, tío. No lo veas. Es que... Cuando le de aquí va, no es que iba. No lo veas. No lo veas. No lo veas. como me dan los enemigos de ese tipo en plan de, ah, sí, pues estamos la carga del demonio. Vamos a llamarlo, porque vamos. Lo único que me reconforta ahora es que ha venido un puzzle y creo que me costaba hacerlo. Así que... me alegre. Venga, venga, que no me ha dado daño. Ahí, venga, venga. Perfecto. Y nos damos la daga. Vale, ¿por qué? ¿Cómo llegas al final? Sí, habéis visto. Es difícil. Pues... ¿Qué contaría como un puñetazo, chicos? Efectivamente. Una daga cargada. Es una cosa que me gusta, porque cuando era más pequeño me costó un montón, ya que te obligaba a... Tengo que ir corriendo, pero si he llegado y se me encierra, ¿por qué esperas hasta ese momento? Me di cuenta de que si fusionabas esa mecánica, funcionaría. A ver las habilidades. Hacia el básico, ventajado. Ahora una segunda, ya rafa a las lagas. No. Golpe cola de dragón. Esto... Ah, es verdad, esto mola. Sure. Cargada con hombro, que eso ya lo hemos hecho. Sprint. Pueñetazo al suelo. Pueñetazo... Bueno, y también teníamos... Esta, la de puño crucio. ¿Y dónde estaba? Garra de llama, esta, la de hacia así para arriba. ¿No? Sí. Está con lo que me va a top hecha el jinete. Pues, es que estas son súper caras. Sí, vamos pillando mejores combos. Sí, mejoras campas. Sí, mejoramos la guillotina. La guillotina era esto, ¿no? La de saltar y... Agarre aéreo nos viene bien, en verdad, porque... Bueno, nos viene muy bien para continuar el combo y para ahorrarnos eso de que nos corten el combo. Así que bien, puño descendente. ¿Esto era con el puñete, no? No, eso, ¿no? Patada voladora. No, contraataque aéreo. Ah, contraataque aéreo, perdón. Pues sí. Con mi dirección al fuerte, este de la verdad. Yo lo mejoro, porque está muy guay. Ahora, encima lo continuo un montón más. ¿Cuántos puntos nos quedan? 5.000, ¿no? Barrera de cadena, que se me parece así, ¿no? Sí. Puede que la ponga. Cuchilla al suelo. Golpe de salto, ¿no? No, vamos a pillar nuestro. Bien, pues nos han quedado 1.500. Perfecto, así. Bueno, sigamos. Capítulo 4. Y nos toca, parte principal. Y nos toca, parte principal. Aunque el mejor esfuerzo de intentar entrar en el castillo sin notificado, los vampiros saben que Gabriel está llegando. Vale. Uy, como toque jefe, flipo, ¿eh? Va a ser un capitulo en el que he perdido tiempo, pero lo voy a compensar. Uy, puede que aún no. Puede que aún no. Eh, ¿qué ha pasado? Eh, pero, ¿qué, qué, qué? Ya está. No puede llevar más agua bendita. Vale. Y me salto. No sé por qué, pero me estoy oliendo y me voy a comer una paliza. Venga, venga, ya. Mira, le trae pa' cada escudo, gilipollas, que me voy a ir viendo hasta los huevos. Venga. No sé por qué, pero me voy a ir viendo hasta los huevos, que me voy a ir viendo hasta los huevos, que me voy a ir viendo hasta los huevos. No, venga, ya. Vas a correr alma. ¿Venga? Venga, pum. Abre tu corazón. Venga, ah. Venga. ¡Venga! ¡Mé! ¡Venga! ¡Si chicos! ¡Cloaca! ¡Culo codo! ¡Cloaca! ¡Si! ¡Cloaca! Y encima hay que ser rápidos Ok ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Ay! Eso no se los han... ¡Me cago en tu madre! ¡Ay! Soy idiota... Hoy estoy idiota, en serio Vale, primeramente... Una... Una puerta... Sí, porque... Tiene más pinta de puerta que depara en verdad Eh... Que es irreversable No me venga... Es que... La carga asesina esa... ¡Dios mío! No me venga... Es que la carga asesina esa... Ya... WTF... Uy, he montado algo a la mierda, pero ya... el... Uy, vamos a domarlo, venga. Sí, ya he hecho lo gomo. Venga, venga, venga. De verdad es que es que... Bueno, aquí Toby. Seremos super amigos hasta que seas inútil y te mataré. Y lo sabes. Ah, guay. Encima no puedo volver a adaptarlos. Pues nada, Toby, están muertos. ¡Eh, eh, eh! ¡Colega! Y ahora ver que ha caído. ¿Qué voy a hacer? ¡Eh, eh! ¡Suscríbete! Venga, venga ¡Ah! Tío, pero es que siempre cuando me quiero quitar ya de esto y cuando me va a pegar normal, no puedo Venga, venga, todo hobby, todo hobby que te aparta el cuello Venga, ya lo último, que es lo último, un kraken Venga, sí, te meto un puñetazo con él, qué oscura, venga, y te lo pasas por el forro, venga, venga Venga, venga, venga ¡Ah! que no quiero, ahi bien, ah espera que es un infinito o que, vale si será para tirar eso o para subirme, entonces espérate que yo ya me estaba hasta la misma polla de tanto guarda de mierda, yo decía, es raro ya empezamos con que pueda hacer remate el airo, que hijo de puta si, 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 venga, si, 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 si piensa que yo la energía esa la tengo infinita, y tu vida no, venga a ver aquí Toby, que te voy a reventar la vida venga, cargamos a tope y subimos y yo creía que era pegarle una carga con esto si, que bueno, venga, a ver no, esto no quiere pasar por ahí, no, pues nada, adios Toby hay trampa en el tipo de juegos, puedes coger y... directamente darle a... a saltar y ya está, y vamos, te saltas todo esto, vamos como te da la gana, te lo saltas si te curas y... vas a salvarlo, porque si, yo no se no, 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 no... oye... hay... a lo mejor iba a pasar a este lado para hacer algo hay que hacer algo alteri Voltereta, le doy para el lado y lo hace hacia el enemigo, porque dice, es un inbloqueable Es como el que juega a las magi y dice, wow, te voy a bloquear a esta, pero si es un inbloqueable, ya lo sé, pero quería decirlo, intentarlo A mierda ya, venga Tobi, siento perder tanto tiempo de verdad, voy a intentar hacerse ya rápido Es que ya no hay nada más, así que va a ser tirarse por ahí porque habrá un agujero o algo No sé Pues yo por aquí no hay nada, en plan... No, espera, ¿y se puede subir? Solo voy a comprobarlo, es decir, por si quieres volver y todo, Dios mío, qué guay Bueno, a ver Uy, que yo recuerdo esto en un jodiendo los flipas, porque mirad, ¿veis todo eso? Pasad de la gente, rápido Venga, venga ya Creo que había trampita con esto, a ver Eh, como Se supone que no deberían hacer daño en esto, coño Bien, vamos a ver Uh, tú, tú, no salgo a tu amigo, me da igual ¡Eh, pero engaña! Sí, sí, te he dado tres mil veces, colega Vamos, ya tiene que estar más que exterminado ¿Ya está? No me fío yo, eh Tiene que la pinta que va a aparecer más ¡Rápido! ¡Rápido! Bueno, venga Yo creo que sería mejor Yo qué sé, poner directamente a la mano ahí Que se cargue, en serio Vale, ¿veis esto? Creo que había una parte en la que se rompía y había que bajar Creo, ya no me acuerdo Me quede la pinta ¡Uy! Pues, bueno, yo creo que Lo vamos a dejar aquí o hacer otra más Es que ya llevamos treinta y seis minutos Así Sería Muy nazi Además tengo cosillas que hacer Es que me voy a dejar así Y de verdad, siento muchísimo De verdad, pido febrado Por haberme gastado tanto tiempo No me di cuenta de que Había que pasar eso Y salir corriendo hacia el otro lado No, lo siento De verdad Y bueno, como siempre Si os ha gustado, os sabéis Me podéis dejar un like Si os sabéis de alguien A quien le pueda gustar Pasárselo Si les va a llevar también Si hay verdad Que besos de mis vídeos Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora